El mar se agita, se me va el catamarán Tres en las olas, estalla el huracán Menudo plan, aumenta el viento Siento, pánico El barco salta, suelto el timón Cae un rayo, estalla por el trigo Y yo no sé qué hacer para no naufragar Oye, sálvame, ven hablando a mí Sálvame, soy un náufrago Cógeme, llévame, por favor, sálvame Por favor, sálvame, que yo te pagaré Oye, sálvame, ven nadando a mí Sálvame, soy un náufrago Sé que mi barco se va Alejando de ti Sálvame, sálvame, mi amor Me entregaré del todo a ti Por completo a ti Del todo a ti Por completo a ti Mi situación es terrible Yo no sé nadar Mi situación es urgente Me horroriza el mar Un tentáculo negro Me quiere envir Los tiburones me miran Necesito huir Me puedo hogar Ven pronto, no tarde Que me traga el mar Tú sácame a flote Y después verás Como te enseño pequeño A nadar en mí Pero ahora sálvame Que no quiero morir Mi vida Sálvame Ven nadando a mí Sálvame Soy un náufrago Que mi barco se va Alejando de ti Sálvame, sálvame Mi amor Oye, sálvame Ven nadando a mí Sálvame Soy un náufrago Soy un náufrago Soy un náufrago Sálvame Por favor, sálvame Por favor, sálvame Por favor, sálvame Y yo te pagaré Oye, sálvame Ven nadando a mí Aplausos Aplausos Aplausos